Nosotros realizamos un plan de acción en el cual teníamos estimado en diciembre comenzar con los radares. Sabíamos que es una construcción que está haciendo el gobierno provincial en algo único en la provincia y que por primera vez se hizo que es la autogestión del sistema de control de velocidades y también la capacitación al personal policial para poder operar los cinemómetros que son el instrumento que detecta el exceso de velocidad. Hubo unos problemas técnicos que ya fueron solucionados en el territorio, luego siguió la segunda etapa que es la de conexión para que esa acta de infracción llegue al sistema de juzgamiento. Enero tiene que ser el mes donde salga a producción el acta que sería lo que nosotros decimos que sería efectiva, pero hoy ya están funcionando los radares en el sentido de que funciona el sistema, la policía de seguridad vial está después en el puesto de detención. Tenemos cuatro puestos en circunvalación de Rosario, tenemos dos puestos en circunvalación de Santa Fe. Ya comenzamos también a capacitar a la policía de la región de Rafaela para que, bueno, esto no solamente eran las dos circunvalaciones de las ciudades más grandes de la provincia, sino en todo el territorio provincial. Y bueno, creemos que si no hay inconvenientes, como decimos siempre, porque no depende solamente de la agencia, sino de muchas partes de esta construcción que tenemos que hacer para que todo salga sin ninguna falla, en enero, que ya estamos en enero, tienen que salir a producción las actas. La velocidad de un tramo de vía la dispone quien construye la vía. La Agencia Provincial de Seguridad Vial no tiene ninguna competencia en decir si los 80, los 60, los 40, son correctos o no. Esto lo quiero dejar muy claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros nos parece que es poco, que es mucho, se empiezan a mezclar otras cuestiones. Nosotros hablamos de seguridad vial. Que Argentina tenga un problema con la seguridad pública es una cuestión nuestra, de Argentina. ¿Está claro esto? Hablando de competencias, Osvaldo, y hablando de circunvalación también, hay una rotonda allí que genera mucha controversia con un accidente fatal justamente el lunes. ¿Ustedes como Agencia Provincial de Seguridad Vial pueden hacer alguna sugerencia o eso está todo en manos de vialidad nacional o municipalidad que haga alguna sugerencia también? Mirá, nosotros podemos hacer sugerencia, pero esta cuestión es sugerencia. Está claro, porque no tenemos el expertise que tienen los ingenieros viales para determinar con las auditorías de seguridad vial si eso es correcto o no. Porque nosotros hacemos una sugerencia, nos toman nuestra sugerencia y después de un accidente grave de tránsito, viene un juez y dice, a ver señores, ¿cómo es el tema este? Entonces se complica la cuestión. ¿Está claro? Tenemos que tener todo el respaldo porque la seguridad vial la tenemos que empezar a tomar desde el punto de vista de la evidencia científica. Hay un puente peatonal que no usa nadie. A ver, ¿viste? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la seguridad vial es un problema complejo. Siempre es un problema complejo. Y no podemos mitigar un problema complejo con una solución simple.